Este sábado, por la madrugada, cinco reos lograron escapar de la cárcel municipal de Delicias, lo que mantiene fuerte operativo policíaco en carreteras y caminos para tratar de recapturarlos. La información ya está confirmada, pero por el momento no trasciende la identidad ni por qué delitos están detenidas estas personas. Los primeros reportes indican que los presos lograron evadir la seguridad y escapar cerca de las cinco horas. Decenas de agentes de la policía municipal de aquel municipio, de la policía estatal y de la ministerial, mantiene fuerte operativo con el propósito de tratar de localizarlos. En el municipio de Chihuahua hay un operativo permanente en la carretera de Delicias para revisar vehículos. Se estima que durante el transcurso de la mañana haya mayor información de lo que fue este incidente.